Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Carreras y hoy quería mostrarles la aplicación de la Monalista. La Monalista es un sitio web en donde ustedes pueden acceder a través de www.lamonalista.com y pueden contar los chistes que ustedes deseen. Lo que hoy básicamente les vamos a mostrar es un cliente de Android para el sitio de la Monalista. El cliente de Android básicamente les permite hacer cuatro cosas. Ver el listado de chistes, ya sean chistes nuevos o chistes destacados. En donde podemos ver acá en este listado, en donde está el chiste contado, el nombre de la persona que lo realizó, la imagen y la puntuación que tiene ese chiste. Además, para poder contar un chiste ustedes van a necesitar estar loggeados dentro del sitio. La aplicación les permite hacerlo a través de su cuenta de Facebook. Accedemos acá a menú y podemos ver que tenemos la opción de conectarse, en este caso desconectarse porque yo ya estoy conectado con mi cuenta de Facebook. Además, nos permite enviar un chiste. Vamos a seleccionar la opción y vemos que se abre una nueva pantalla, si lo pueden ver ahí, en donde les pide que escriban un chiste con una cantidad de caracteres determinada. Así que vamos a hacer clic acá y vamos a escribir cualquier cosa para hacerlo rápido. Vamos a escribir. Tenemos acá nuestro supuesto chiste escrito y vamos a hacer clic en enviar para que el chiste sea enviado directamente al servidor. Ya el chiste fue enviado. Si vemos, acá yo voy a seleccionar la opción de chistes nuevos. La aplicación va a comenzar a descargarlo. Vemos acá arriba una barra de carga que nos muestra la operación que se está realizando. Y pueden ver que tenemos el chiste acá arriba contado, que es lo que acabamos de escribir. Básicamente podemos ver además que tiene integrada la SDK de Mini AppSource. Pueden acceder a través de www.miniappsource.com En donde vemos aplicaciones recomendadas para el usuario que está accediendo a la aplicación de la Monalista. Bueno, recuerden que pueden acceder a través del marketing de Android y descargarla como lamonalista.com Espero que les haya gustado. Cualquier consulta la dejan abajo en los comentarios. Y bueno, estamos viéndonos en la próxima aplicación. Adiós.